Todos los días, Yusnier Viera es el profesor de matemática de cientos de estudiantes que pasan por su salón de clase. Quizás el mejor que han tenido estos alumnos, pues más allá de ser un académico, lo llaman la calculadora humana. Al romper dos récords mundiales de cálculo mental de fechas de calendario. El récord consistía en superar al menos 125 fechas en un minuto, y el sábado pasado logré hacer 140 fechas en un minuto, así convirtiéndome nuevamente en el récordista mundial. Viera calculó nada más y nada menos que fechas del calendario entre los años 1600 y 2100. De 1996, eso fue un martes. ¿Lo sabías que fue un martes? Y este año va a ser un lunes, ¿lo sabías? El genio de los cálculos del calendario ha inscrito su nombre en el famoso registro Guinness en 21 ocasiones con la misma categoría. En el año 2005, batió por primera vez el récord mundial en su país, Cuba. Esto es un ejercicio que yo utilizo, yo siempre lo hago entre media hora y una hora todos los días, pero cuando estás en entrenamiento para el récord mundial, tienes que hacerlo tres, cuatro horas diarias. Y esencialmente es muy agotador. Tiempo que pasa frente a la computadora ejercitando cientos de fechas para romper el récord. Esta habilidad lo ha llevado a sus 35 años, aún sin número de eventos internacionales, competencias y shows de televisión. Y en la actualidad transmite al mundo sus conocimientos hasta en inglés. Un idioma que tuvo que aprender cuando emigró hace 10 años. Lo más importante es el legado que tú puedas dar a otras personas. Por eso creo que mi don está no esencialmente en romper récords, sino en enseñar a otros lo que sé. Mi próximo reto es poder enseñarle a muchas personas todos estos métodos que hago. Actualmente tengo incluso muchos muchachos que saben cómo calcular fechas del calendario. Uno de los propósitos de este matemático es impulsar la educación para lo que creó una compañía donde ayuda a preparar a los estudiantes para realizar las pruebas de ingreso a la universidad. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.